Música Durante esta presentación les voy a hablar sobre el concepto de excelencia organizacional. Primero, explicaré lo que quiero decir por excelencia organizacional y por qué es tan importante en la economía global de hoy. Segundo, describiré los elementos claves para lograr la excelencia organizacional y lo que los directivos y organizaciones deben hacer para mejorar su productividad y logro. Me enfocaré hacia las tres áreas más importantes. Un enfoque absoluto hacia el cliente, la necesidad de constante innovación y mejora, y la creación de una cultura organizacional y estructura que apoya las dos áreas anteriores, el enfoque hacia el cliente y el constante innovación y mejora. Y finalmente, repasaré algunas de las dificultades prácticas que surgen y oportunidades que se presentan cuando los directivos tratan de implementar estos elementos para la excelencia organizacional. Desde la publicación de la obra En búsqueda de la excelencia de Tom Pierce y Bob Waterman hace más de 20 años, he tenido a nivel profesional y personal un gran entusiasmo por conocer el significado de esa llamada búsqueda de la excelencia, y me propuse tratar de identificar las claves para lograrla. Y también he sentido una gran frustración de ver que muchas organizaciones todavía no parecen entender su importancia. No hay nada de magia en el logro de la excelencia. Más bien, hay cosas específicas que cualquier organización puede llevar a cabo para alcanzarla. Por lo tanto, mi intención en esta presentación es, por un lado, convencer a todos ustedes de qué tan importante es este tema para la salud y éxito de sus organizaciones, y por otro, darles una serie de ideas y herramientas para que puedan hacer de esta búsqueda de la excelencia el pilar de su visión y acciones organizacionales. En la supercargada competencia global y constante incertidumbre que vivimos ahora, nuestro éxito individual y organizacional depende de nuestra habilidad para crear y aprender nuevas ideas y para innovar y cambiar. El orientar nuestra pasión y talento y el de nuestro personal de trabajo hacia la búsqueda de la excelencia hará mucho por acercar a nuestras organizaciones al éxito productivo y global. Los invito a participar en este programa.